Estamos de regreso acá en el Sol a Sol y la pregunta del día en las redes sociales, en el perfil de VozTV en Facebook, la pregunta del día es que podemos hacer para ayudar a la prevención, a la prevención de voz agua, bueno me imagino que a la preservación, a preservación, perdón, yo no sé leer, nos vamos a ir a algunos de los comentarios que ustedes nos habían estado dejando, estas cosas de la tecnología a veces a uno le caen mal, bueno dice Victorino Hernández, si no la destruimos ella se recupera sola, también hay que cuidarla, no es solo destruyéndola, que ni su única promulgar una ley que dicte 30 años de cárcel para los despaladores, ahí está que vayan presos toda esa gente que mata árboles, amemos nuestra linda y bella Nicaragua, dice Leticia Morales, aquí dice también Lorena Canel, denunciar a la mafia despaladora de bosques, tomar acción con organizaciones cívicas, la policía no hace nada, dice Héctor Cortés, nada, así de siempre la naturaleza misma se recupera si dejan de estarla molestando, esa no es la palabra que puso, pero estamos en televisión. Francisco Omar Morales dice, hay que cuidar mucho, Gisela Maite Escobar dice, la verdad sin ayudar a las autoridades del país, no mucho, hay que pedirle ayuda a las autoridades. Entonces, la reserva debería ser manejada por empresas privadas, eso ya lo estuvimos comentando, si usted quiere dejar algún comentario, pues también puede entrar al perfil de VozTV y también si quiere dejar su comentario en Twitter, utilice el hashtag de Sol a Sol que está aquí arriba y también mencionando VozTV y su comentario va a aparecer acá en pantalla. Vamos a pasar con Justo y con Valeria, que vamos a seguir hablando de este mismo tema y cómo nosotros podemos apoyar a que se mantenga Voz Aguas. Vamos a hablar con los chicos de Misión Voz Aguas. Adelante, chicos. Muchísimas gracias, Joe, y como vos decías, estoy con Justo también para realizar esta entrevista a Flavio Latino, el director de comunicación de Misión Voz Aguas. Y bueno, ya es de casa, ya lo hemos tenido aquí por muchísimo tiempo y para nosotros es un placer que él nos venga a seguir educando. Y realmente, bueno, Flavio, bienvenido a Sol a Sol. Gracias. Y de verdad te agradezco porque las personas como vos, los chavalos como vos, tienen una gran misión y nos querés pasar tu misión a todos nosotros, que debería ser una responsabilidad de todos los nicaragüenses. Contarnos de cómo vos te involucrás en este... Digo, yo quería hacer un compromiso de todos los nicaragüenses. Sí, claro. Yo creo que me involucro a Misión Voz Aguas por algo que probablemente sientan muchos nicaragüenses. Les cuento una historia. Hace unos cinco años más o menos, estaba levantándome normalmente en la mañana en mi casa, yo soy de León, y mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeño, entonces yo no conocí a mi padre. Sin embargo, sí supe cuando falleció. Me di cuenta por un reportaje en la prensa. Él trabajaba en una empresa de alimentos, entonces no entendía por qué eso iba a ser una noticia. Fui a la noticia después de que me la enseñaron y leí el titular. 900 personas acaban de ser evacuadas porque sus casas han sido inundadas, porque sus casas han sido destruidas. Mi papá no vivía en una zona rural de Chinandea. Él vivía en Chinandea. Vivía en el casco urbano. Entonces, leí más abajo de que también en el casco urbano, por el despale que ha habido y por el abuso que ha habido con el suelo, hubo inundaciones en las calles, y muchas de las casas tuvieron afectaciones internas debajo del suelo. Entonces, hubo un derrumbe en la casa de mi papá, y él falleció luego de un derrumbe, literalmente en los golpes. Eso fue súper difícil para mí. No sabía cómo mirarlo porque no lo conocía realmente. Sin embargo, me di cuenta de lo vulnerable y de lo cercano que estamos todos a la problemática del medio ambiente y cómo todo eso nos afecta. En ese entonces, yo no reconocía que el despale, que el botar basura en la calle, que el impedir que los cauces funcionen bien, eso iba a generar inundaciones y que eso podría llevar a la muerte de personas. Hace una media semana más o menos, muchos de nuestros cauces quedaron repletos de basura, inundados, muchas personas se inundaron sus casas, tuvieron que abandonar sus hogares porque fueron destruidos, y estamos hablando de muchas personas que no conocemos porque no lo podemos ver en todas las noticias. Pero vos nos decías algo, ¿cómo te afectó a vos? Y tal vez en tu casa no pasa un cauce cerca, tal vez no se inundó tu casa, pero si salís a la calle, vas a tener una consecuencia directa o indirecta de lo irresponsable que somos. Sí, nuestras calles. Literalmente, el año pasado, la Alcaldía de Managua destinó 20 millones de córdobas para la limpieza de alcantarías, cauces y drenajes. 20 millones de córdobas que se fueron a la limpieza de la basura que nosotros tiramos o que se acumula. Eso significa que todo lo que se puede haber invertido para infraestructura, para tener mejores calles, para evitar inundaciones, se ha desperdiciado. Para limpiar nuestro desorden. Ahora, algo también que me gustó de lo que me... Bueno, obviamente la historia, por muy trágica que suena, es muy real. Y a veces tendemos a ver en las noticias lo que está ocurriendo y tendemos a poner en el noticiero y decir, como decíamos, tal vez no estamos cerca de un cauce, tal vez no estamos sufriendo esa inundación de manera directa. Y solo miramos en la tele y decimos, ay, pobrecito, qué barbaridad. Es que el gobierno, es que la alcaldía, buscamos a quién culpar cuando los culpables somos nosotros. Y pensamos que estamos ajenos a una situación como esa, cuando en realidad, cuando te pasa a alguien, tal vez cercano, porque vos decís, yo no conocía a mi papá, no sabía cómo tomarlo, pero obviamente la noticia te afectó, porque no dejaba de ser tu papá, lo conocerás o no. Ya fue una relación directa con vos. Nosotros, que tal vez no hemos vivido una relación directa, lo miramos como alejado del problema, pero no, está ahí y es palpable, o sea, lo tenemos de frente. Y culpamos a todo el mundo, menos a nosotros mismos, que somos los culpables de tanta basura en el país. Y eso es algo que ha venido pasando y que pasa en todas las familias, y que precisamente por eso es que me uní a Misión Bozahua. Porque Bozahua, siendo el pulmón de Centroamérica, es uno de los principales responsables del clima de toda la región. Nueve de los ríos más grandes del país nacen de Bozahua. La sequía que estamos viviendo en Occidente y las afectaciones que tenemos por precipitaciones inmensas y de la nada, y luego sequía, es por el despale que están teniendo en nuestra reserva, tanto Bozahua como Indio Meí. En Bozahua, literalmente, ahorita hay tantos problemas, y el problema es complejo. Está el despale, está el avance de la frontera agrícola, está también la venta ilegal de tierra. Los colonos. Pero también los colonos, que actualmente están invadiendo la reserva, y hay misquitos que están huyendo a Honduras porque le están quitando el espacio para poder comer, le están quitando sus territorios, y entonces eso es algo que está pasando, que está en las noticias, que se está denunciando que hay medidas cautelares de parte de la SIC, pero que todavía no se han atendido. Te voy a decir, estaba leyendo hoy un artículo que hablaba que del 2011 a la fecha se han destruido casi 100.000 hectáreas, no sé si ese es un dato preciso, 100.000 hectáreas del bosque de Bozahua. Y decíamos, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y a veces nos sentimos impotentes, pero además ustedes creo que hacían una encuesta y preguntaban si la gente conocía realmente de Bozahua, si la mayoría dijo... 8 de cada 10 personas desconocen cuál es la principal problemática, medio ambiente en Nicaragua y en Bozahua. Y eso que se habla un montón al respecto, que se han hecho campañas en todos los medios, que es un tema que prácticamente sale todos los días en los periódicos, y aún así, 8 de cada 10 es una cifra altísima. Claudio, una pregunta, sí, claro. ¿A dónde será que la gente no se concentra cuando leje o cuando vean...? Yo creo que nos pasó algo como Rubén Darío. Nos dieron tanto en la escuela y nos hablaron solo sobre Bozahua, 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 o Rubén Darío, Rubén Darío, Rubén Darío, que de alguna forma nos agotaron, pero nunca tuvimos profundidad en el tema. Nunca supimos cuánto tiempo lleva Bozahua así, porque el Bozahua fue más afectado por el MITCH, por ejemplo, que de la deforestación ahorita. Entonces, hay que hablar también de los procesos que han pasado en la historia, procesos naturales, y también cómo nosotros hemos reaccionado a ellos. Han pasado muchos gobiernos, han pasado bastantes generaciones, pero hasta ahorita. Estamos en un momento muy importante. Nunca en la vida habíamos estado frente a estas circunstancias ambientales, ni nuestros representantes, ni nuestros profesores, ni los jóvenes. Entonces, es un momento que nos detengamos y que pensemos qué es lo que hemos estado haciendo y cómo podemos reaccionar. Hay muchas propuestas a las cuales podemos ayudar y hay que promoverlas. Eso quisiera que nos hablaras. ¿Qué propuesta hay para mejorar la situación actual del país completo de Bozahua? Actualmente, en Misión Bozahua pueden colaborar siempre. En Misión Bozahua se divide en distintas áreas. Pueden colaborar como en comunicación, en el área legal, en voluntariado. Siempre tenemos muchas actividades. En el voluntariado ahorita nos estamos enfocando en enseñar cómo hacer huertos urbanos, que las personas puedan producir sus propios alimentos en su casa, que disminuyan su huella de carbono yendo a comprar los productos y que aprendan un poco a convivir con la naturaleza y ser amigables y ser un poco más coherentes desde la casa. Porque cuando lo comenzamos a hacer desde la casa, cuando ya no comenzamos a botar basura, ya hacemos un cambio en nuestra comunidad. Y luego estamos trabajando con universidades y colegios, concientizando más sobre la problemática e invitándolos también a formar equipo y capítulos en sus universidades y colegios para que ellos puedan resolver sus propias problemáticas. Es decir, aquí afuera de la UCA, en la parada, tenemos una parada muy llena de basura. El equipo UCA de Misión Bozahua, uno de sus principales objetivos debería ser y podría ser el limpiar, por ejemplo, esa parada y concientizar a las personas alrededor de lo importante que es que aprovechemos ese residuo, reciclándolo, etc. A veces pensamos, Flavio, yo creo que te has encontrado y a Mediolos Nicaragüenses nos ocurre eso. Esa no es responsabilidad mía, lo que decía Valeria, que lo hagan los demás y que no podemos hacer nada o que no podemos aportar nada. Y yo te voy a decir una experiencia que tuve ahorita en Semana Santa. Todo el mundo poniendo piscina y yo le dije a mis hijos, no podemos poner piscina porque hay una cantidad de agua que vamos a desperdiciar. ¿Vos sabes cuánta...? Hay un montón de gente que no tiene agua. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues esa gente no va a recibir agua. Y esas cosas... ¡Ay, se ensució un poquito! ¡Saquemosle el agua! ¡Volvámosle a rellenar! O sea, el agua tirada en el pavimento. La gente que riega el pavimento no lo puede hacer. Sí, quiero dejar este dato que acabo de leer justo en la prensa. Yo gasto, normalmente vivo en una casa con cinco personas. Aquí somos de departamento. Entonces, intentamos mantener nuestro consumo de agua bien bajo. Máximo, nosotros pagamos 300 Córdobas de agua. Máximo, máximo. Pero acabo de leer que hay personas en el occidente, en Rivas del país, que están pagando 200 Córdobas por tanque, por galón de agua. Que viven cerca de la zona costera y que entonces tienen que dar una pipa, dejarle agua y que pagan 200 Córdobas por tanque. No me imagino cuántos tanques usarán por día, tal vez uno, tal vez algo así, tal vez tres, cuatro a la semana. Lo multiplicamos por mes. Y nos multiplicamos a la semana y entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos gastando mucho menos por un recurso que lo tenemos tan fácil y somos tan descuidados cuando hay personas en nuestro propio país que no tienen el acceso a este recurso, que lo aprecian mucho y a nosotros desde acá lo menospreciamos. Entonces, hay que comenzar a pensar un poco en qué tanto podemos hacer nosotros para ayudar desde nuestros hogares, en qué iniciativas nos podemos involucrar y pensar de que no es algo tan, tan complicado. Si nosotros cambiamos y nos tomamos el tiempo para repensar nuestro modelo económico, nuestro modelo de desarrollo, sentarnos con los principales empresarios, con los principales académicos, vamos a encontrar muy buenas respuestas y yo creo que estamos por el buen camino. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros, la que compartiste al inicio. Es un tema muy personal y al mismo tiempo tan importante que lo hayas compartido. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta que no vivimos en una burbuja y que si piensan que vivimos en una burbuja, pues la burbuja se va a explotar más pronto de lo que pensamos y vamos a quedar en nada. Es súper importante y repito, tenemos que cambiar nosotros para poder cambiar nuestro alrededor, para poder cambiar a nuestros vecinos. Si nosotros no cambiamos y dejamos la responsabilidad a cualquier persona y culpamos, porque es fácil culpar, qué barbaridad es este gobierno, que la alcaldía no hace su... Muchachos, los que votamos basura somos nosotros, dejemos de hacerlo. Y es una de las... ¿Cuándo tenemos en esta campaña de por favor no vote basura? Justo todos los días lo mencionamos. Y todos los días mira un montón de gente votando basura. No, no, no entiendo, no entiendo de verdad. Es un tema que a mí me molesta un montón, porque digo, ¿hasta cuándo? Igual siempre hay que buscar como nuestros líderes comunitarios o como nuestros representantes. Ahorita venimos a elecciones municipales este año. A nuestros representantes tenemos que exigirles que tengan estas propuestas en su agenda. Y nosotros tenemos que ser los primeros en ver qué las cumplan y participar de ellas. Gracias, gracias Flavio. Nos separamos unos instantes y ya regresamos con mucho más. Hay música, hay música, hay música. ¿Cuánto regresemos de la pausa? ¿Cuánto regresemos de la pausa?